Bueno, tenemos entrevista, vamos a conversar con aspirantes al Consejo de Residentes Españoles en el país, La Plancha 4, Seliné 10 y Ana Carolina Blanco. Buenos días, bienvenidas al Despertar. Buenos días, Rosa. Muy buenos días, Rosa. Gracias por recibirnos en tu programa en el día de hoy. A ustedes por estar con nosotros y aceptar la invitación. Cuéntenos en qué consisten estas votaciones y cuál es el rol que ustedes pretenden jugar. Sí, mira, nosotros queremos llegar al Consejo de Residentes Españoles. Es un consejo totalmente consultivo, adscrito al Consulado General de España en Santo Domingo. Existe un CRE donde hay un consulado de España. Se elige por medio del voto. Solamente pueden votar los españoles residentes en la República Dominicana. Estas elecciones serán celebradas el domingo 23 de mayo, perdón, de 9 a 5 de la tarde. Este domingo de 9 a 5 de la tarde elegirán los miembros del CRE. Bueno, ¿y cuál es esa diferencia que van a hacer ustedes con relación a los demás aspirantes? Bueno, nosotros tenemos unas propuestas, unas metas alcanzables, no promesas vacías ni promesas al aire. Ah, pero eso también. Dentro de nuestras propuestas inmediatas está utilizar la base de datos que ya existe para notificar a la tercera generación en el año que cumple su mayoría de edad para que ratifique su nacionalidad. Porque actualmente muchas personas no tienen esa información y al momento de llegar al consulado a renovar su pasaporte, luego de cumplir su mayoría de edad, su nacionalidad es retirada. Porque nunca fueron a ratificar que quieren seguir siendo españoles. Otra de nuestras propuestas es crear una página web y un teléfono, porque actualmente no hay forma de contactar al CRE, que no sea llamando personalmente a uno de los integrantes. Y este servicio que brinda el CRE no es para personas allegadas, es para todos los españoles. Y necesitamos un medio de comunicación que todas las personas tengan acceso. Otra de nuestras propuestas es hacer talleres para la comunidad de españoles en el interior. ¿Por qué? Porque esta comunidad a veces no tiene acceso a la información, llega al consulado con una lista de documentos que necesita y al llegar al consulado pierden su cita porque no llevan la documentación correcta o no se acercan a la oficina correcta. Entonces queremos que cuando ya las personas del interior lleguen al consulado, lleguen preparadas para el proceso el cual van a realizar. Celina y Ana, ¿cuántos residentes españoles hay en República Dominicana y quiénes están hábiles para votar y cómo pueden acceder a esa propuesta tan interesante que ustedes acaban de detallar? Perfecto. Mira, actualmente en el último censo existe 27.500 españoles aptos para votar, 19.000 españoles. Deben ser españoles inscritos en el consulado que reciben aquí en la República Dominicana. Nosotros estamos haciendo un llamado y agradecemos el espacio para llegarle a toda esa comunidad que no se siente representada actualmente, que no tiene una vinculación o que nosotros quisiéramos tratar de que vuelvan al arraigo de España y a la cultura. Tratar de abogar para que se sientan representados y tratar de que sientan también en la parte social, política, económica y cerca de lo que es la madre patria. Nosotros tenemos un grupo joven, somos un grupo joven muy dinámico, con muchas ideas. Nos representan Dino Marrancini como candidatos suplentes, José Barreto, Julio Ortega Toz, Celina Díez, esta servidora, José Ignacio Rodríguez, Luis Carlos Warnenberger, Adriana Prida, Manuel Tezanos y Ana Cristina Pérez Tallent. Nos pueden encontrar en la página web, perdón, en el de Instagram, arroba renovación espanola. Ahí pueden ver todas nuestras propuestas con más detalle, pero definitivamente, como dijo Celina, tenemos que modernizar al CRE, lograr una mayor difusión, que la gente sepa que existe, porque el CRE no ha tenido esa difusión y la gente no sabe que el CRE está para ayudar a todos los españoles en cualquier problema de índole social que tengan, laboral, hasta de temas de educación. Gracias, Celina y Ana Carolina. Bueno, yo estoy, que me deleito con dos mujeres tan talentosas como ustedes. Mucha suerte. Gracias, gracias. Que se imponga el talento, que se imponga el talento en esas votaciones. Gracias, gracias. Recordar que las votaciones son este domingo. Breve, que tenemos que irnos, sí. Este domingo a las nueve de la mañana en el consulado. El CRE no ha tenido una representación de la mujer y la verdad que nos enorgullece decir que este año traemos esa propuesta para que haya más equidad también en el CRE. Gracias, ¿eh? Bueno, yo creo que no necesitan suerte. El talento se va a imponer. Abrazos a ambas.